Bienvenidos a todos después de muchísimo tiempo a un capítulo más de la sección Te Respondo en 15 Segundos. Dado que he estado una semana de pseudo-vacaciones en mi tierra y aparte la semana previa, también tuve una bastante acumulación de trabajo con las incorporaciones que tuvimos al equipo y demás, pues he tenido que irte un poco abandonado y he tenido que priorizar porque, lógicamente, mi equipo es lo primero y tenía que, pues eso, priorizar cosas, ¿no? Así que, bueno, vamos al lío. Vamos a procurar contestar a varias preguntas, a lo que me dé tiempo, porque aquí en Instagram TV, luego también lo subiré a YouTube, solo me da para 10 minutos el vídeo, así que voy a intentar contestar de la forma más rápida y directa posible las preguntas que tengamos y hasta donde dé tiempo y ya, pues las siguientes, pues seguiré retomando, ¿vale? Vamos a ver, sí que tengo aquí una que tocábamos en anteriores vídeos en los que me preguntabais sobre suplementación para conciliar mejor el sueño, para lidiar un poco contra el estrés, contra la fatiga crónica y también contra el... sí, eso, básicamente, nada más. Fatiga cerebral y neuronal, así como también algo para conciliar el sueño, así exactamente me lo comenta, ¿no? Y sí que hablamos sobre suplementos para ayudar a conciliar mejor el sueño, sí que hablamos de algún agente antietresor, como podría ser, o sea, el 5-HTP, que sí que hablamos, pero no hablamos de los adaptógenos, por ejemplo, también hablamos de la L-tirosina, ¿vale? Para fomentar la elevación de catecolaminas por la mañana y hacer que se regule bien el ritmo circadiano, hablamos de cierta suplementación, ¿vale? Relacionada con todo esto, pero no hablamos de los adaptógenos, ¿vale? Cuando hablamos de adaptógenos, hablamos de suplementos que pueden ayudar a adaptarse al cuerpo frente a situaciones de estrés constante, ¿vale? Ya sea por situaciones que tengamos en nuestro día a día en el trabajo, situaciones que tengan una alta carga emocional y sean constantes y nos provoquen ese estrés continuo, ¿vale? Entonces hacen que el cuerpo pueda adaptarse, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la rudiola rosea, tenemos la shwaganda, tenemos la macandina, que también funciona bastante bien, y también tendríamos algunos si queremos tocar también la vía dopaminérgica, ¿vale? Que la dopamina es una hormona que se encarga de mantener el estado de felicidad, de euforia, ¿vale? Y cuando se ven afectados estos niveles, pues es normal que nos encontremos un poco más apáticos y con menos ganas de vivir en general, ¿no? Así que para este podríamos utilizar la mucuna pruriens, mucuna pruriens, ¿vale? La dosis de cada uno de ellos y el cómo utilizarlos, pues va a depender ya un poco de cada persona, ¿no? También tenemos la GABA, que también puede funcionar, ¿vale? Así que eso sería todo. Vamos con la siguiente pregunta. Polly, no sé si alguna vez lo habrás dicho, hay algunos alimentos o suplementos para mejorar el sistema inmunológico, fortalecerlo, he leído que zinc, vitamina C, selenio, pero quería preguntarte por si me podías orientar un poco al respecto. Muchas gracias. A ver, el zinc en sí mismo no es necesario, pero no va a incidir directamente sobre lo que es la función inmunológica, ¿vale? Es necesario, entre otras cosas, para mantener niveles adecuados de testosterona, ¿vale? Que eso es fundamental y todo lo que ello implica. Vigor, estado de ánimo, ¿vale? La fuerza incluso que tengamos en nuestro día a día, la impronta, ¿vale? Todo eso es, o sea, tener un déficit de testosterona, pues no es lo más adecuado, ¿no? Y luego, cuando hablamos de selenio, sí que puede incidir, pero el selenio es importante para que también se absorba el yodo y a su vez este pueda favorecer la producción de hormona T3, entre otras, que es una hormona tiroidea que se encarga de gestionar la velocidad normal del metabolismo. Entonces, si hablamos de salud, pues esto sí que iría correlacionado, ¿no? El consumo de estos alimentos. En cuanto a selenio, por ejemplo, tenemos, bueno, en cuanto a zinc, por ejemplo, sino también siempre se puede suplementar. Tenemos, por ejemplo, los bivalvos, ¿vale? Son muy buena fuente de zinc, por ejemplo. En cuanto al selenio, nueces de Brasil, la piel de los pepinos, por ejemplo, por eso como tanto pepino, entre otras cosas. ¿Qué mal ha sonado eso, no? Bueno, ya sabéis, no vayáis por donde no tenéis que ir. Y también como fuentes de yodo, cualquier alimento marino, ¿de acuerdo? Si no, siempre tenéis pescados, mariscos, incluso hay algas. Cuidado con las algas porque tienen demasiado yodo y tampoco hace falta ese. Y tampoco es bueno tener una cantidad excesiva de yodo en la dieta, ¿vale? Y también si no, tenéis la sal marina yodada, que es otra opción, ¿vale? Y la vitamina C sí que es verdad. También haría mención a todas las vitaminas del complejo B, ¿vale? Porque en todas las cosas se encargan del metabolismo energético. Es decir, se encargan de hacer que la glucosa sea utilizada como fuente de energía, que la grasa se oxide y que la proteína también pueda cumplir sus funciones a nivel estructural, a nivel de salud, etc. ¿Vale? Es fundamental, ¿vale? Para también fortalecer el sistema inmunológico, como decimos. Tenemos la vitamina C que sí que apoya directamente las funciones de este, ¿no? Del sistema inmune. Fuentes de vitamina C, ya la he dicho muchas veces. Tenéis pimientos, brócoli, espinacas, kiwis, tomates, fresas, frutos rojos en general, crucíferas en general, vegetales de hoja verde en general, cítricos en general, ¿vale? Y ahí tendréis las mejores fuentes de vitamina C. Siempre también podéis suplementar y eso con esto. Y una correcta alimentación, buena hidratación, gestión del estrés y sobre todo un buen descanso. El sistema inmunológico debe ir como debe siempre, ¿vale? No vamos a tener ningún problema. Lógicamente, si cogemos un virus, pues estamos jodidos. Ahí ya hay cosas que por mucho que uno esté bien cuidado, no siempre va a estar inmunizado a todo, ¿vale? Bro, una pregunta. ¿En la semana de descarga se puede reducir el volumen? ¿Solo los ejercicios que estabas haciendo una carga progresiva? Por ejemplo, prens militar, prens de banca, sentadilla, peso muerto y en todo lo demás igual o bajo volumen en todo. A ver, las semanas de descarga van a depender de cada persona, ¿vale? Del momento de preparación en que se encuentren, del objetivo. De el nivel que tengas en cuanto a entrenamiento, ¿vale? De la cantidad de masa muscular que tengas. De lo frito que vayas a nivel del sistema nervioso central. De la cantidad de trabajo que tengas a nivel laboral en tu día a día. De la carga semanal que lleves en general. Entonces, a lo mejor, igual, simplemente, te va a venir mejor hacer una descarga total en los ejercicios básicos. Si tu rutina tiene un ejercicio básico a progresión de fuerza, pero no todas las rutinas son así. O sea, los básicos a rangos de fuerza, pues igual no hay rutinas que no son híbridas. Hay rutinas que son únicamente de hipertrofia. O sea, per se, ¿no? O sea, 6-12 repeticiones aproximadamente. Entonces, ahí sí que te convendría hacer una descarga de una forma u otra, ¿vale? Reducir los días, reducir las sesiones, bajar solo en los básicos a la intensidad un 60% aproximadamente. Y en los demás ejercicios a rangos de hipertrofia una descarga parcial o total. Es que va a depender de cada persona y del momento en el que se encuentre. No es una regla general. Habría que ver particularmente el caso de cada uno para indicarle cómo plantear esa descarga. Durante cuánto tiempo y de qué forma, ¿no? Puli, una pregunta. ¿Sabes cómo se puede bajar la prolactilemia? Y Puli, ¿qué reloj utilizas? ¿Utilizo la Garmin Mipoactive HR? No, no la recomiendo si me preguntáis. Es muy caro para lo que ofrece. Fue un capricho así varita que había en ese momento y me arrepiento. Compras una normal que os mida los pasos y la frecuencia cardíaca. Hay poco más una Fitbit clásica o una Surge o una de estas así baratas, ¿no? No necesitaría gran cosa. Y en cuanto a la hiperprolactilemia. A ver, esto ya se va a hablar de temas fármacos. Pero a ver, el fármaco por excelencia... No me gusta hablar de fármacos realmente, pero bueno, te lo digo. La cabergolina, ¿vale? Básicamente. También habría que ver el caso de la persona si habría que tratarlo con fármacos. O simplemente es porque tenga una alimentación nefasta. O por cosas que haya hecho en su día a nivel de usos de fármacos, etc. Dependiendo de la persona, pues habría que abordarlo de una forma o de otra, ¿vale? No únicamente solución. El fármaco y listo. No. Eso ya va a depender de cada persona. Compañero, una consulta. El no hacer descarga de vez en cuando nos puede limitar de alguna manera en seguir aumentando peso en los básicos. Por data. Teniendo una rutina de lunes a sábado entrenando pesado siempre. No te va a limitar, sino que incluso te va a ayudar, sobre todo si entrenas pesado tantísimos días. No es que no te vaya a limitar, sino que ha que darse cuenta de que realmente una progresión no es ilimitada. O sea, va a llegar un momento en que tú vas sobrecargando, 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 sobrecargando el cuerpo y va a llegar un momento en que llegues a un tope, llegues a un límite, digamos. Entonces, en ese momento lo que hay que hacer es una descarga, ¿vale? Y esa descarga, una vez que retomes de nuevo el trabajo, lo que va a haber es una supercompensación que es lo que te va a permitir luego seguir progresando, ¿vale? Por ese principio de supercompensación. Y eso, básicamente. Buenas, Puli. Para la recuperación muscular, ¿qué te puede aportar más? ¿Caseína micelar o unas BCAAs? Nada. Para nada de eso. Para la recuperación, una buena ingesta calórica, una buena ingesta proteica, la suficiente como para permitirte recortuir los tejidos dañados durante el entrenamiento. Y un correcto descanso. Buena alimentación y un correcto descanso. Sobre todo, lo que más te va a ayudar a recuperar es el descanso. Porque durante la fase de sueño es cuando se dan los procesos anabólicos de reconstrucción y reparación de tejidos. Si al cuerpo le has dado los nutrientes suficientes para que pueda utilizar esos ladrillos, digamos, y durante la noche es cuando los obreros se ponen manos a la obra a construir y a reparar todo, ¿vale? Es durante el descanso. Eso es lo que más ayuda a la recuperación. Los BCAAs, la caseína en sí mismo no ayudan a recuperar. Lo que ayuda es un correcto balance calórico, una ingesta correcta de proteína y con esos ladrillos el cuerpo durante la fase de sueño va a poder reconstruir todo, ¿no? Y ya está, hasta aquí. Hay alguna pregunta más, pero ya en este vídeo no me da tiempo. Así que nada, lo dejamos por aquí. Espero que os haya servido la información. Y cualquier cosita, pues nada, no sé, en YouTube me dejáis en los comentarios y en Instagram y en Twitter, pues igual en los comentarios. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Así que, próximo, alborro, capítulo. Eso es. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.